El padre Cuña está muy enfadado. El padre Cuña es un idiota. Una película de Eduardo Rossoff, con Tere López Tarín, Demián Vichir, Ana Torrent, Damian Alcázar y Juan Diego Boto. En una época de intolerancia y terrible penumbra, una mujer brilló a la luz de la ciencia y la verdad. Tengo que hacerte una confesión. Ni la ignorancia, ni el miedo, pudieron extinguir la llama de su pasión. En ti deposito mi confianza. Ave María, una película estremecedora sobre una mujer que entregó su vida a sus creencias y a su amor por los demás. María Inés, ¿por qué? ¿Por qué amas tanto a las estrellas? El demonio habla por la lengua de una mujer. Tú sirves al demonio.